Yo soy Joan Gisberg, he estudiado Ingeniería Industrial y Gestión Empresarial y soy el CEO y cofundador de CREAVALO. Muy tenaz, muy... Es que es cabezudo, muy insistente cuando se me plantea algo que me gusta y que es difícil de llevar a cabo, lo llevo a cabo. Aunque no lo parezca, socializar. Siempre me ha costado mucho, siempre he sido una persona que se ha reservado o ha preferido, por ejemplo, evitar llamadas telefónicas, es una tontería, o evitar el contacto con la gente por ese miedo a socializar. El fracaso es un aprendizaje más. En la carrera he tenido muchos fracasos, por ponerte un ejemplo, he tenido muchos fracasos y el hecho de saber que existe una salida, que relativamente es un fracaso que no va a ningún sitio, me motiva a seguir adelante y conseguir el objetivo planteado. Estoy en un proyecto muy, muy novedoso, que necesita renovación constante. Prefiero la renovación, sin duda alguna. Inspiradora y novedosa. Nosotros presentamos un proyecto llamado Creávalo, que nace de la idea de crear valor a partir del desperdicio, del desperdicio textil. El textil es un desperdicio muy abundante y más ahora con la moda rápida y queremos ser capaces de encontrarle una solución a esa problemática, creando mobiliario funcional y de diseño a partir de esto que está considerado como basura. Escuchar música. Escuchar música no durante el momento que necesito la concentración, sino el momento previo. Escucho música y dejo un poco la mente en blanco. Recurro a las personas que he involucrado en ese proyecto, porque conocen el proyecto, pero quizá tienen un punto de vista distinto al mío. Entonces, muchas veces acudir a esas personas me ayuda a pivotar o reorganizar o a verle el lado positivo a la aparente derrota del proyecto. Sin duda, creávalo mi proyecto, sin ningún tipo de duda. Es más complicado de lo que creía crear una marca, crear un proyecto así y está siendo en muchos momentos muy complicado.